¡Suscríbete! Aún me quedan en mis manos primaveras, para colparte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, ya que te admito que tu amor me lo hiciera. Te adoraría si te adoraría, aunque tú no me quisieras, espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad, para llevarte mi felicidad, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más.